Mi nombre es Juan Manuel Barragán Muñoz, soy profesor de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Imparto las asignaturas en una maestría sobre gestión integrada de áreas litorales. A mí el documental que acabo de ver sobre Mar Chiquita me ha encantado y me ha gustado mucho por una razón. Primero porque, a diferencia de lo que viene siendo tradicional, te describen las bondades de una cosa. Pero a mí lo que me ha gustado es que te describen cómo perciben, que es otra cosa diferente, cómo sienten Mar Chiquita personas que están afectadas por Mar Chiquita. Sea porque vienen de visitantes, porque viven allí o porque hacen una investigación sobre este lugar. En ese sentido, me parece muy acertado que la percepción que cada uno tiene de los sitios sea puesto en valor. ¿Por qué razón? Pues porque yo creo que a veces no se valora suficientemente el nexo afectivo que tienen las personas con los lugares. Y precisamente para proteger, cuidar, mimar un espacio hace falta un nexo afectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!